Gracias, muy buenas noches. Déjeme decirle que las lluvias van a continuar en todo el territorio nacional. El frente frío ya salió del país, pero nos ha dejado una masa de aire frío que es la causante de las fuertes lluvias en la zona costera del país. Si observamos la imagen del satélite, podemos ver toda esta nubosidad es la masa de aire frío que se encuentra ubicada entre Atlántida, Islas de la Bahía y Colón. Es por esa razón que en esta zona del país se están registrando la mayor cantidad de lluvias. Estas lluvias van a continuar por lo menos para los próximos dos días. En el resto del país tenemos menor nubosidad y eso quiere decir que la lluvia será menor. En el departamento de Colón se esperan lluvias entre 100 y 150 milímetros. Estamos hablando de lluvias torrenciales porque además de esta lluvia que estará llegando a esta zona del país, tendremos bajas temperaturas porque estarán descendiendo entre 5 y 6 grados centígrados de su rango normal. También se mantienen vigentes la alerta amarilla en el departamento de Atlántida, Islas de la Bahía y Lloro. Alerta verde en el departamento de Cortés y gracias a Dios. Así que hay que tomar las debidas precauciones. Por qué razón las temperaturas más bajas se van a estar registrando para este fin de semana. Así que si usted va a salir de su casa entre las 5 y 7 de la mañana de este fin de semana, hay que abrigarse muy bien. La temperatura está descendiendo entre 8 y 13 grados centígrados, sobre todo en Intibucá, Ocotepeque, Francisco Morazán y en las zonas altas y montañosas del resto del territorio nacional. Y siempre hay que estar muy pendientes también y procurar no salir de casa porque el viento también se va a mantener muy fuerte. Tendremos vientos muy rachados que estarán alcanzando una velocidad entre 20 y 45 kilómetros por hora. Mucha atención a las personas que se encuentran en Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, porque el oleaje estará alcanzando entre 8 y 10 pies de altura. En el Caribe el oleaje será entre 4 y 6 pies. En el Golfo de Fonseca se va a estar manteniendo en su rango normal entre 4 y 5 pies de altura. Así que hay que tomar las debidas precauciones porque recordemos que esta masa de aire frío está ubicada exactamente entre Atlántida, Colón e Islas de la Bahía y es por esa razón que el oleaje se va a mantener bastante alterado, alcanzando hasta 10 pies de altura. Hoy se registraron temperaturas bastante bajas en todo el territorio nacional, pero hay que abrigarse muy bien, hay que abrigar sobre todo a los niños y a los adultos mayores porque para mañana sábado las temperaturas van a estar descendiendo aún más. Las condiciones del tiempo van a empezar a mejorar ya para este próximo domingo. Las alertas también se mantienen vigentes para este próximo domingo, pero hay que estar muy pendiente de las informaciones de COPECO porque si las lluvias continúan, estas alertas podrían extenderse en diferentes departamentos del país o aumentar su grado de alerta. Así que a estar muy pendientes, así se van a mantener las condiciones del tiempo.